Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino, donde continuamos con la parte segunda de Federico García Lorca y bodas de sangre. Espero que lo disfruten y le presten atención porque va a seguir presentándose. La escena transcurre en el interior de la cueva donde vive la novia. Al fondo, una cruz de grandes flores rosas, las puertas redondas con cortinajes de encaje y lazos rosas. Por las paredes de material blanco y duro, abanicos redondos, jarros azules, y pequeños espejos. La madre y el novio vienen a la casa de la novia. Sale la criada a recibirlos, muy afable, llena de hipocresía humilde. Entran el novio y su madre. La madre viste de raso negro y lleva mantilla de encaje. El novio, de pana negra, con gran cadena de oro. Pásen, ¿se quieren sentar? Ahora vienen. ¿Traen reloj? Sí. Tenemos que volver a tiempo, que lejos vive esta gente. Pero estas tierras son buenas. Buenas, pero demasiado solas. Cuatro horas de camino y ni una casa, ni un árbol. Estos son los secados. Tu padre los hubiera cubierto de árboles. Sin agua. Ya lo hubiera buscado. Los tres años que estuvo casado conmigo, plantó diez cerezos. Tres nogales de molino. Toda una viña. Y una planta que se llama Júpiter. Que da flores encarnadas. Y se secó. Debe estar vistiéndose. Entra el padre de la novia. Es anciano, con el cabello blanco reluciente. Lleva la cabeza inclinada. La madre y el novio se levantan y se dan la mano en silencio. ¿Mucho tiempo de viaje? Cuatro horas. ¿Habéis venido por el camino más largo? Yo ya estoy vieja para andar por las terrenas del río. Se marea. El padre sonríe irónicamente, apartando la mirada de la madre. Se dirige al novio, cambiando súbitamente de tema. Buena cosecha de esparto. Buena de verdad. En mi tiempo, ni esparto daba esta tierra. Ha sido necesario castigarla y hasta llorarla. Para que nos dé algo provechoso. Pero ahora no da. No te quejes. Yo no vengo a pedirte nada. Tú eres más rica que yo. Las viñas van en un capital. Cada pámpano una moneda de plata. Lo que siento es que las tierras, ¿entiendes? Están separadas. A mí me gusta todo junto. Una espina tengo en el corazón. Y en la huertecilla, esa metida entre mis tierras, que no me quieren vender por todo el oro del mundo. Eso pasa siempre. Sí, pudiéramos con veinte pares de pollo extraer tus niñas aquí y ponerlas en la ladera. ¡Qué alegría! ¿Y para qué? Lo mío es de ella y lo tuyo de él. Por eso, para verlo todo junto. Que junto es una hermosura. ¿Y sería menos trabajo? Cuando yo me muera, vendéis aquello y dobláis aquí al lado. Vender, vender, va. ¡Comprame, hija! ¡Comprando todo! Si yo hubiera tenido hijos, hubiera comprado todo este monte. Hasta la parte del arroyo. Porque no es buena tierra. Pero con brazos se le hace buena. Y como no pasa gente, no te roban los frutos y puede dormir tranquilo. Tú sabes a lo que vengo. Sí. ¿Y qué? Me parece bien. Ellos lo han hablado. Mi hijo tiene y puede. ¿Mi hija también? Mi hijo es hermoso y no ha conocido mujer. La honra más limpia que una sana puesta al sol. ¿Qué te digo de la mía? Hace las migas a las trece. Cuando el lucero no abre nunca. Suave como la lana. Borda toda casa de bordados. Y puede cortar una maroma con los dientes. Dios bendiga su casa. ¿Qué Dios la bendiga? ¿Cuándo querés la boda? El jueves próximo. Día en que ella cumple 22 años justos. ¿22 años? Esa edad tendría mi hijo mayor si viviera. Que viviría caliente y macho como era si los hombres no hubieran inventado las navajas. En eso no hay que pensar. Cada minuto. Métete la mano en el pecho. Entonces el jueves, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Los novios y nosotros iremos en coche hasta la iglesia. Que está muy lejos. Y el acompañamiento a los carros. Y a las caballerías que traigan. ¿Conformes? Dile que ya pueden entrar. Celebraré mucho que te guste. Aparece la novia. Trae las manos caídas en actitud modesta y la cabeza baja. Acércate. ¿Estás contenta? Sí, señora. No debes estar seria. Al fin y al cabo, ella va a ser tu madre. Estoy contenta. Cuando hay dado así, es porque quiero darlo. Naturalmente. Mírame. Se parece en todo a mi mujer. ¿Sí? Qué hermoso mirar. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Lo sé, señora. Un hombre, unos hijos y una pared de dos barras de ancho para todo lo demás. Es que... ¿Hace falta alguna otra cosa? No. Que vivan todos. Eso. Que vivan. Yo sabré cumplir. Ve. Aquí tienes unos regalos. Gracias. ¿Nos tomamos algo? Yo no quiero. ¿Y tú? ¿Tomaré? ¿Vino? No lo prueba. Mejor. Mañana a las tres. ¿A qué hora? A las cinco. Yo te espero. Cuando me voy de tu lado, siento un despego grande. Y así como un nudo en la garganta. Cuando seas mi marido, ya no lo tendrás. Eso digo yo. Vamos, el sol no espera. ¿Conformes con todo? Conformes. Adiós, mujer. Vayan ustedes con Dios. Adiós, hija. Yo salgo con vosotros. Ay, estoy que reviento por ver los regalos. La quita. Ay, niña, enséñamelos. No quiero. Si quiero las medidas. Dicen que todas son caladas. Mujer. Ay, que no. Por Dios, está bien. Parece como si no tuvieras ganas de casarte. Ay. Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses en esas cosas aires. ¿Tienes motivo? Ninguno. Vamos a ver lo regalos. Suelta. Ay, mujer. Suelta, te he dicho. Tienes más fuerza que un hombre. ¿No he hecho yo trabajos de hombre, acaso? Ojalá fuera. No hables así. Calla, he dicho. Hablemos de otro asunto. ¿Sendiste anoche un caballo? Eh, ¿a qué hora? A las tres. Eh, ¿sería un caballo suelto de la canada? No, llevaba jinete. ¿Por qué lo sabes? Porque lo vi. Estuvo parado en tu ventana. Me chocó mucho. ¿No sería mi novio? ¿Alguna vez ha pasado esas horas? No. Eh, ¿tú le viste? Sí. ¿Quién era? Era Leonardo. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A qué viene aquí? Vino. ¡Cállate, maldita! ¡Sé tu lengua! Mira, asómate. Mira. Mira. Continuamos con el segundo acto de Bodas de Sangre. Federico García Lorca. Acto segundo, escena uno. Personajes, criada Yolanda Rezaí, novia Carolina Testa, Leonardo Juan Polanco, mujer de Leonardo Silvia Méndez, madre Marta Pinzón, padre y novio Guillermo Gutiérrez. San Juan de la casa de la novia, portón al fondo, es de noche. La novia sale con enaguas blancas, acañonadas, llenas de encajes y puntas bordadas y un corpiño blanco, con los brazos al aire. La criada, lo mismo. Aquí te acabaré de peinar. Aquí te acabaré de peinar. No se puede estar ahí adentro del calor. En estas tierras no refrescan ni al amanecer. Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles, de tierra rica. Así era ella de alegre. Sí, pero se consumió aquí. El sino. ¿Y cómo nos consumiremos todas? Echan fuego a las paredes. ¡Ay, no tienes demasiado! Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que te caigas sobre la frente. ¡Ay, qué hermosa estás! Sigue peleando. Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su peso. ¡Calla! Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas al lado, y que él te roza a los hombres con su aliento, como una plumilla de ruiseñor. ¿Te quiere callar? Pero niña, ¿una boda qué es? Una boda es esto y nada más. Son los dulces, son los ramos de flores. No, es una cama resumbrante y un hombre y una mujer. No se debe decir. Eso es otra cosa, pero es bien alegre. O bien amargo. El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta aquí, de modo que la corona luzca sobre el peinado. Trae. ¿Qué es esto? Déjame. No son horas de ponerse triste. Trae el azahar, niña. ¿Qué castigo pides tirando el sol a la corona? Levanta esa frente. ¿Es que no te quieres casar? Dilo. Todavía te puedes arrepentir. No, son nublos. Un mal aire en el centro. ¿Quién no los tiene? ¿Tú quieres a tu novio? ¿Lo quiero? Sí, sí, estoy segura. Pero este es un paso muy grande. ¡Ay, claro! Ya me he comprometido. Te voy a poner la corona. Date prisa, que ya debe ir llegando. Ya llevarán lo menos dos horas de camino. ¿Cuánto hay de aquí en la iglesia? Cinco leguas por el camino arroyo, que por el camino hay el doble. Despierte la novia la mañana de la boda, que los ríos del mundo lleven tu corona. ¡Vamos! Que despierte con el ramo verde del laurel florido, que despierte por el tronco y la rama de los laureles. ¡Abre! Deben ser los primeros convidados. ¿Tú? Yo, buenos días. El primero. ¿No me han convidado? Sí. ¿Por eso vengo? ¿Y tu mujer? Yo vine a caballo. Ella se acerca por el camino. ¿No te has encontrado a nadie? Los pasé con el caballo. Vas a matar al animal con tanta carrera. Cuando se muera, muerto está. Siéntate. Todavía no se ha levantado nadie. ¿Y la novia? Ahora mismo la voy a vestir. La novia estará contenta. ¿Y el niño? ¿Cuál? Tu hijo. ¡Ah! ¿Lo traen? No. Es la gente bien en lejos todavía. La novia llevará una corona grande, ¿no? No debería ser tan grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio lazar que se tiene que poner en el pecho? Lo trajo. No salgas así. ¿Qué más da? ¿Por qué preguntas se trajeron el azar? ¿Llevas intención acaso? Ninguna. ¿Qué intención iba a tener? Tú que me conoces, sabes que yo no la llevo. Dímelo. ¿Quién he sido yo para ti? Abre y refresca tus recuerdos. Pero dos bueyes y una mala choza son casi tal. Esa es la espina. ¿A qué vienes? A ver tu casamiento. Pero también yo vi el tuyo. Amarrado por ti, hecho por tus dos manos. A mí me pueden matar, pero no me pueden escupir. Y la plata que brilla tanto escupe algunas veces. ¡Mentira! No quiero hablar. Por eso soy hombre de sangre. Y no quiero que todos estos seres oigan mis voces. Las vías serían más fuertes, te lo aseguro. Estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo que ha pasado. Tienes razón. Yo no debo hablarte siquiera. Porque se me calienta el alma de que vengas a verme y atisbar mi boda. Y preguntes con intención por el azar. Vete y espera a tu mujer en la puerta. ¿Es que tú y yo no podemos hablar? No, no podéis hablar. Después de mi casamiento he pensado esta noche y día. ¿De quién es la culpa? Y cada vez que pienso sale una culpa nueva. Que se come la otra. Pero siempre hay culpa. Un hombre con un caballo sabe mucho. Puede mucho. Para poder estrujar a una muchacha metida en el desierto. Pero yo, yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido. A quien tengo que querer por encima de todo. El orgullo no te servirá de nada. No te acertes. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo? Y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches. De nada sirvió para echarme fuego encima. Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad. No es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera una colcha de rosas. Y me arrastra. Y sé que me ahogo, pero voy detrás. Debes irte ahora mismo. Es la última vez que voy a hablar con ella. No temas nada. Y sé que estoy loca. Y sé que tengo el pecho podrido de aguantar. Y aquí estoy quieta por oírlo. Pero verlo menear los brazos. No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas. Yo me casé. Cásate tú ahora. Y se casa. Despierta la novia. Ya está aquí la gente. No vuelvas a acercarte a ella. Descuida. Que despierte la novia. Que despierte con el ramo verde del amor florido. Que despierte por el tronco en la rama de los laureles. Que despierte con el crack largo pelo, camisa de nieve. Botas de charro y plata y jazmines en la frente. Hay pastora que luna asoma. Continuamos en nuestro segmento con el genio de Federico García Lorca. Y se escuchan las voces llegando. Ay, galán, deja tu sombrero por el olivar. Despierte la novia que por los campos viene rondando la boda con bandejas de dalias y panes de gloria. Despierte la novia. La novia se ha puesto su blanca corona. Y el novio se la prende con lazos de oro arrastrando su cola de seda. Baja, morenita, que llueve el rocío la mañana fría. Despertad, señora, despertad, porque viene el aire soviznando azar. Por el toronjil la novia no puede dormir. Por el naranjal el novio le ofrece cuchara y mantel. Despierta, despierta, paloma. El alba despeja campanas de sombra. Baja, morena. Despierte la novia en la mañana de la boda. ¿Qué galana vas a estar? Pareces flor de los montes, la mujer de un capitán. La mujer de un capitán se lleva al novio. Ya viene con sus bueyes para el tesoro. Ay, mi niña linchosa, que despierte la novia. Ay, mi galana, que toquen y repiquen las campanas. Que viene aquí, que sale ya, como en todo la boda levantándose está. Aparece la novia. Lleva un traje negro 1900, con caderas y larga cola. Rodeada de gazas plisadas y encajes duros. Sobre el peinado de visera lleva la corona de azar. Suenan las guitarras. Las muchachas besan a la novia. ¡Salud! ¿Por qué te pusiste esos zapatos? Ustedes son más alegres que los negros. ¡Salud! La mañana de casada, la corona te pone hermos. Para que el campo se alegre con el agua de tu pelo. ¿También están esos aquí? ¡Son familia! Hoy es día de perdones. Ah, me aguanto, pero no perdono. Con la corona, alegría mirarte. Vámonos pronto a la iglesia. ¿Tienes prisa? Sí. Estoy deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo. Y no hay más voz que la tuya. Eso quiero yo. Y no más más que tus ojos. Y que me abrazan tan fuerte y que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti. Yo tengo fuerza en los brazos. Te voy a abrazar cuarenta años seguidos. ¡Y siempre! ¡Vamos pronto a coger las caballerías y los carros, que ya ha salido el sol! ¡Que llevéis cuidado! No sea que tengamos mal ahora. Al salir de tu casa, blanca doncella, acuérdate que salas como una estrella. Limpia el cuerpo y ropa al salir de tu casa para la boda. Ya sales de tu casa para la iglesia. El aire pone flores por las arenas. ¡Ay, la blanca niña! ¡Ay, lo oscuro en el encaje de su mantilla! ¡Vamos! ¿A dónde? A la iglesia. Pero no vas en el caballo. Vienes conmigo. ¿En el carro? ¿Hay otra cosa? Yo no soy hombre para ir en carro. Y yo no soy mujer para ir sin su marido a un casamiento. ¡Que no puedo más! Ni yo tampoco. ¿Por qué me miras así? Tienes una espina en cada ojo. ¡Vamos! No sé lo que pasa, pero pienso y no quiero pensar. Una cosa sé. Yo ya estoy despachada. Pero tengo un hijo y otro que viene. Vamos andando. El mismo sino tuvo mi madre. Pero de aquí no me muevo. Acuérdate que sales como una estrella. Así salí yo de mi casa también. Que me caía todo el campo en la boca. ¡Vamos! ¡Pero conmigo! Sí, he hecho andar. Nos despedimos hoy de Canadá Latino con más flamenco. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Que les vaya muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.